Aquí está, tengo puestas, grande, 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 remordimiento mamita En Juan Aba y todo el mundo a la mitad que baile, que suene, que suene, que suene, que el baile, que goce, Toma Si supiera es mi amor Y a ti, no te recuerde la conciencia Está bien, se acabaron las mentiras Todo lo que dije ayer, no lo vas a creer Ahora me porto diferente, te hago el amor por complacerte Al ver mi rostro te das cuenta, estoy sin ganas de tenerte Vente a decir que amanecían, atareado en mi trabajo Pero al llegar de madrugada, otro aroma viene mi piel Esta vez ya no sé Que haré, me resuelve la conciencia también Nunca más tú me vas a creer Bueno pues, tengo otro querer Está bien, al mirar tu rostro siento Es un desconcierto, es de mi comportamiento Ahora me porto diferente, te hago el amor por complacerte Al ver mi rostro te das cuenta, estoy sin ganas de tenerte Vente a decir que amanecías, atareado en mi trabajo Pero al llegar de madrugada, otro aroma viene mi piel Ese aroma a ti mi amor Buena caballón Buena caballón, la gente de Neversal Esta vez ya no sé Qué haré Me resuelve la conciencia también Nunca más tú me vas a creer Nunca más tú me vas a creer Bueno pues, tengo otro querer Cabeza, cadera Cabeza, cadera Todo el mundo con las manos arriba Santanito 51 aniversario hoy día Para mis amigos de la última moda en San Marías, Perú Para caballón, para paul, la gente rico Un aniversario Me portiniento, mi amor Somos los ecos Elín Fuera, fuera, eso Salud Esta día Se acabaron las mentiras Todo lo que dije ayer No lo vas a creer Ahora me porto diferente Te hago el amor por complacerte Al ver mi rostro te das cuenta Estoy sin ganas de tenerte Me entiendes decir que amanecías Atareado en mil trabajos Pero al llegar de madrugada Otro aroma vi en mi piel Esta vez ya no sé Qué haré No, 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 no Me recuerde la conciencia también Nunca más tú me vas a creer Bueno, pues Tengo otro querer Oye, mamita Oye, mi amor A ver, a ver, a ver Una más Una más Una más Y ahora me porto diferente Te hago el amor por complacerte Al ver mi rostro te das cuenta Estoy sin ganas de tenerte Me entiendes decir que amanecías Atareado en mil trabajos Pero al llegar de madrugada Otro aroma vi en mi piel Que se va a matar Que se va a matar, mi amor Échale, 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 échale Cúmbiale, cúmbiale, cúmbiale Síguele, 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 síguele Pícale, 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 pícale Qué rico Oye, mami Pero qué buena que está Qué rico se va en la locumia Con los secos, suavecita Suavecita nomás Y ahora viene en tres segundos Con Chito Paredes Está listo Para el despegue